La revolución no es solamente hacer de guardar la potencia agroindustrial, que lo vamos a hacer, no solamente erradicar la pobreza, que lo estamos haciendo, se trata también de instalar un estado de mucha moral, de mucha ética, un estado virtuoso, como diría nuestro libertador, un estado de muchas virtudes, donde erradquemos la corrupción, hemos trabajado fuertemente por adecentar la revolución en el sentido de no permitir ningún tipo de corrupción, de manejo doloso, de tener una moral pública, una moral en el estado, que sea ejemplo de las virtudes. ¡Gracias!